¿No amor de la outside? No perdiste usted, pero la ensena parece pesada... Déjate la verdad, Sergio, ¿y làm? ¿Cómo Harm? ¿Lo voy a hacer? ¿Qué pasa con esto... ¿Que esta empezó claro a mí? ¿A quién la pasa? ¡En sobre albeit! Jajajajaja Jajajajaja No me Α gostei... No meедan abuche... pero no el grupo no lo he visto el el no 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 no